Adame su único juego va a ser picarlo Pero cuál es su historia aquí esa La única que tiene abierta Y yo que le dé como yo me encabrone con él El día de hoy en la casa de los famosos Cristina explota con Alfredo Adame Menciona que el día de hoy Le está hablando él A ella como si nada Como si él no la hubieran nominado Quiere que venga a gritarle nuevamente a sus amigas Para saber si lo hizo o no Pero nosotros el público Sabemos realmente que Adame No votó por Cristina Por eso le habla como si nada Él no tiene un prejuicio contra ella Además de esto Lo que es Cristina menciona Que no le conviene tener una guerra con Adame Porque ella sabe muchas cosas de él Que podría sacar Pero lo que es Clovis le dice que no Que se espere Que todo en su momento A cabo la venganza se recibe en un plato frío Y bueno Lo que es Clovis le menciona Que espera Robby tenga los huevos Para pararse enfrente de ella Ya que él la nominó Porque si no lo hace Le va a dar una carta La cual Ella puede utilizar Para descojonar A todos ellos Y ponerlos en sus casillas Bueno Ella menciona que tiene una Perfecta jugada Para el posicionamiento Y que le da rabia Es que Clovis no se pueda parar Enfrente de ellos Para decirles sus verdades Porque siempre sale nominado Bueno Lo que es Cristina menciona Es que Alfredo Todavía no lo van a nominar Yo lo sé Lo ven como fuerte Y se quieren esperar Para ponerlo con lupillo Yo sé esa jugada Con lo cual Clovis se da cuenta Que sabe perfectamente Mucho Cristina Del juego de cuarto tierra Y a la vez Clovis Pues es un tonto Tonto en el aspecto Que le dice La siguiente semana Vamos a poner a Lana Y a Guti Y ahí nos vamos a dar cuenta A quien salvan Si el cuarto agua Sigue prefiriendo A su propio cuarto O si realmente Le da la oportunidad A alguien Que realmente Pues para ellos Es importante ¿Por qué? Porque les cocina Y que si realmente Salvan a Guti Entonces se darán cuenta El cuarto juego El cuarto agua Nunca estuvo con ellos Bueno Recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto Nos vemos en el próximo video